La Lírica Medieval La Lírica Medieval Hoy Acompañados de El Black El Black Box y la Lírica Lírica Medieval La Lírica Hoy en la Lírica Tenemos Tenemos el tema de Sexo Sexo con Las Mujeres Casadas El Sexo con las Mujeres Casadas Claro que sí, hoy en la Lírica Medieval Con la proyección de El Black Box en la Lírica Hoy remontándonos a el tema Vamos a platicar hoy en este tema Algo referente Referente El Sexo con Mujeres Con Mujeres Casadas Ya sea que Una Mujer Casada Se vea involucrada en Alguna Alguna relación extraña Alguna relación misteriosa Fuera 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 o dentro de Del matrimonio Las mujeres también Desean a los hombres Una mujer Una mujer que se casa enamorada Que se casa enamorada de su hombre Con el cual Con el cual lleva Algunos años de casada Y Y Y Y de esa relación Nacen Uno, dos O tres hijos La mujer con el paso del tiempo Empieza A perder A perder el interés El interés Hacia 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 su hombre También desean a los hombres Un día Acomplejada Un día Entristecida Ella nota que Una persona Que una persona Le sonríe Que una persona Le saluda Que una persona Es atenta Atenta con ella Esta persona Es 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 un hombre Un américa medievol Ella Ella Al sentirse complacida Al sentirse Un poco Deseada Deseada Por ese Hombre Ella Comienza Ella Comienza A sentir Una Una fuerte Atracción Una fuerte Atracción Hacia Hacia Ese Hacia Ese Hombre Conforme Pasa Conforme Pasa El Tiempo Él Él La mira Él Él La observa Y Ella Ella Se excita Le sonríe Y Le coquetea Después De todo Esto Un día El Hombre El Hombre Se Anima Se Acerca Hacia Ella Y Le Pregunta Le Pregunta Su Nombre Una Vez Que Le Pregunta Su Nombre Entran En Una En Una Conexión Y Después De ahí Viene La Plática La Plática Que Se Incrementa Cada Vez Cada Vez Más Cada Vez Más Y Más Entre Pláticas Entre Preguntas Y Respuestas Poco A Poco Se Va Dando La Seducción La Seducción Y El Convencimiento El Interesado En Ella Le Agarra La Mano Le Acaricia La Cara Y Y Ella Ella Le Responde Con Una Con Una Mirada Tierna Con Una Mirada Sumisa Él Al Ver Que Su Su Convencimiento Y Su Seducción Está 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 Trabajando En Ella De Repente Rosa Su Mano Y Pone Sus Manos En Su Cintura La Mujer Al Sentirse Deseada Y Al Sentir El Contacto De Ese Hombre Lo Único Que Piensa Y Lo Único Lo Único Que Le Pasa Por Su Mente Es Es Ser Es Ser Complacidad Y Complacer A Ese A Ese Hombre Entre El Toqueteo Entre Las Caricias Las Palabras Y Las Promesas Llegan Los Besos Y Llegan El Tan Apasionado Sexo La Penetración De Su Pene Dentro Dentro De Su Vagina A Esto Se Le Conoce Como El Sexo El Sexo Rápido Por Placer El L H L De L L L L L Gracias por ver el video.